Vamos a Venezuela donde la crisis hace suponer que cuando aumentan los problemas ni los presos están conformes. Fíjense lo que ha ocurrido en las últimas horas. La muerte de 16 presos en una cárcel venezolana a causa de una reyerta volvió a poner sobre el tapete la crisis crónica que sufre el sistema penitenciario de ese país. La ministra para el servicio penitenciario Iris Varela confirmó la muerte de los presos producto de una guerra interna en la cárcel de Sabaneta en el estado Zulia y donde según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones ya se habían producido 53 muertes entre enero y agosto. Los cadáveres de 16 reclusos ingresaron ayer en horas de la mañana acribillados, desmembrados y desnudos a la morgue forense. Según activistas y medios de prensa locales, la matanza la generó el pasado lunes una línea entre dos líderes de bandas por el control de las áreas del penal. Esta es la peor tragedia carcelaria en lo que va de año en el país después de la ocurrida en enero en el penal de Uribana tras una requisa que generó un enfrentamiento que dejó 58 muertos y más de un centenar de heridos. Le damos la bienvenida a Ricardo Guanipa que es periodista, gracias, ex corresponsal de radio y televisión Martín en Venezuela y al señor Esteban Gerbasi que es consultor político, experto en manejo de crisis e ingeniero. Muchísimas gracias a ambos. Sabemos que en Venezuela hay muchas crisis, la crisis del papel de inodoro, la crisis carcelaria, la crisis del desabastecimiento pero lo interesante de esta noticia es que ahora los problemas internos, no solamente los reos se matan sino también se sacan el corazón, se sacan las orejas, los penes, cinco de las víctimas los desmembraron, les sacaron los ojos y entonces explíqueme este nuevo giro a que se debe. Bueno María Elvira, el problema es mucho más grave porque eso denota la pena de muerte en la cárcel venezolana. La constitución venezolana, tanto la del 61 como la del 99 aprobada por el régimen de Chávez, prohíbe la pena de muerte. En Venezuela se está aplicando la pena de muerte, ya van más de 550 reos muertos durante el periodo de Nicolás Maduro. Pero ser tan sanguinario, estos niveles de perversidad, ¿cómo uno puede interpretar estos niveles de crueldad entre los mismos presos? Mira, en Venezuela la corrupción, precisamente el sistema carcelario comienza por el gobierno, no existe un régimen de alimentación para los reos, en Venezuela los reos los alimentan las familias. ¿Siempre fue eso así? Generalmente, generalmente el sistema carcelario. Antes de Chávez y después de Chávez. Ahora, se agudizó ahora aún más. De hecho, hay una figura, porque existe la figura del Pran, Pranes son los jefes de las cárceles. Y fíjate que existe una figura que ellos les llaman las brujas. Las brujas en las cárceles son las que no tienen familia, porque no tienen quien los alimente. Entonces, estas brujas... ¿Y cómo comen esos señores? Mira, prácticamente son los serviles de los Pranes, son las mujeres de los Pranes, estas brujas. Y los acribillan, son gente que no tiene doliente. ¿Y usted cree que de estos 16 reos, muchos pudieron haber sido, eso que usted me dice, las llamadas brujas? Bueno, debe haber muchas brujas, pero ahí también hay tráfico de drogas, tráfico de armas. Es un gran negocio que tiene la Guardia Nacional, que son los que custodian las cárceles venezolanas. Los sistemas judiciales es otro gran negocio. Ahí pagan para llevarte el juez, ahí pagan para que te hagan el juicio, ahí pagan, como dice Ricardo, todo para llevarte comida, medicina, para poder... te permiten fiesta. Hay cárceles en Venezuela que tienen piscina, que la controlan como la cárcel de la isla de Margarita, que la controla el Conejo, que es un club social, y ahí no entra ni la Guardia Nacional. Si Maduro quiere entrar ahora a la cárcel en Margarita, en la isla de Margarita, tienen que pedirle permiso al Conejo. Entonces tenemos una ministra delincuente que tiene antecedentes penales, que es Iri Valera, que negocia, como dice Ricardo. Ahí está en pantalla, pero ¿por qué usted dice que es delincuente? ¿En qué sentido? Porque es una persona que ha cometido delitos, que le ha caído, entró en un programa de televisión, agarró a un periodista del Estado Tachi, le cayó a golpe, frente a todo el mundo, en cámara, en vivo, agarraba la silla y se las pegaba a los demás delincuentes. Es una persona totalmente desquiciada, es una persona que ha entrado a canales de televisión cuando estaba a Globovisión, agredida, insultada, no respetaba su cargo como ministra. Nombrada por Chávez. Nombrada por Chávez, por supuesto. Y fíjate, como dice Edgar, que también es tan importante lo que está ocurriendo en Maracay, que el nivel de que hubo un show con unas mujeres, unas venezolanas, que fueron contratadas para hacer un show de stripper en una cárcel. En esa cárcel, en el Estado de Aragua, ellos hacen festivales con DJ, y la gente en los pueblos aledaños vienen a la cárcel. Dentro de la cárcel. Dentro de la cárcel, venden licores, hacen eventos, hacen fiestas, y viene el pueblo a la cárcel a festejar. Y ellos cobran entrada. Pero te voy a contar algo más grave. Y que los presos tienen más armas que la Guardia Nacional. Por supuesto, pero obviamente, los secuestros express, el robo de vehículos, se planifica, se ejecuta y se cobra en las cárceles venezolanas. La extorsión, a ti te llaman y te dicen, mira María Luira, tú tienes dos hijas, son tales y trabajan en tal sitio. Y esa llamada, el cobro, los reos, los presos salen de la cárcel con permiso de la Guardia Nacional, hacen el secuestro. En Venezuela han conseguido personas secuestradas en secuestro express dentro de las cárceles. Es increíble que no hay control. Eso demuestra la anarquía que hay en el gobierno de Maduro. Así es, y fíjate que para complementar un poco... Lo que está diciendo es inverosímil, es increíble. Bueno, los venezolanos que nos están viendo y los extranjeros que viven en Venezuela lo saben perfectamente. Yo conozco gente que ha sido secuestrada y llevada al rodeo y han tenido que pagar el rescate y a las 24 horas lo sueltan dentro del rodeo. Y cuando tú le preguntás, ¿dónde estuviste secuestrado? En la cárcel. En la cárcel del rodeo. Fíjate lo que... y complementando un poco lo que te dice, fíjate que hay delincuentes que han salido pagando de las cárceles y han sido abatidos. Salen de Caracas, por ejemplo, el periodista Javier Ignacio Mallorca del diario El Nacional hizo una historia donde un reo de Caracas, de la cárcel de La Planta, fue abatido en Barquisimeto. Cuando la PTJ, la policía científica, ve, dice pero este hombre tenía que estar preso. Y se había evadido hace como cuatro meses y en la cárcel no sabían que este hombre se había evadido. Muchos de los reos, como yo también he dejo, salen de permiso en la noche, cometen delitos y regresan a la cárcel. Entonces cuando la gente los denuncia y dice el criminal es fulano de tal, entonces la policía dice pero esta está inventando, si este hombre está preso, está en la cárcel, es imposible. ¿Dónde están los jueces? No hay. No hay jueces porque son parte de un sistema prostituido, un sistema corrupto, un sistema donde todo el mundo cobra. Ese botín que agarran los presos de los secuestros, de los atracos, de los rojos, los reparten con guardias nacionales, policías técnicas judiciales, jueces, fiscales, con todo eso. Tenemos que seguir este tema porque sin duda que muchos hermanos venezolanos y muchos latinoamericanos no saben que esto está ocurriendo. Saben muchas cosas políticas y económicas, pero esto sin duda es desconocido. Me tengo que ir en la próxima. Muchísimas gracias a ambos.